Abre la puerta y dejarte entrar Sentir tu timidez, inundar el lugar Respira un poco, digo, siéntete acá Agua para tomar, afuera hace calor Por teléfono escucha tu voz Parecía que algo andaba mal Por eso te invité a venir Abrir la puerta y dejarse llevar Sonando esa canción que nos hace llorar Vamos hablando de eso que te pasó Que ya no hay solución, estamos a fin de mes Su respuesta siempre es igual Bien difícil que pueda cambiar A veces es real perder Hey, te tengo que contar Que yo soy algo igual Mirando el techo no sé qué pasa Será el calor, el frío, el que no seca El dólar, la política siniestra El puño que golpeará la mesa Nos tapó el sol Su respuesta siempre es igual Bien difícil que pueda cambiar A veces es real perder ¡Vamos! 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 Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo Que es como una nube que he llovido tanto Que no tiene nada más que ocultar Me encanta tu boca que dice que sabe Entiende y perdona a los sabios y giles que han comido Tanto que han agotado su voluntad de querer Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar Un rato contigo, no hay ningún secreto que guarde conmigo Sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro Abriéndose paso al invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres Para estar mejor Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Yo sé que no hay nada tan importante como verte otra vez Solo sé Solo sé Que mi mano y boca te aprietan muy fuerte Que de veces cuando nos pegamos de frente No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido Me gusta tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final Alguna esquina de algún lugar Algún rincón donde nadie va Estamos cerca para encontrarnos a donde quieras En una caja guarde tu voz Que canta siempre la misma canción Envuelta en varios papeles de revistas extranjeras Vivir en el mismo lugar donde nací Y nunca cambiarse más de ahí Quedarse en el mismo lugar Subir al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí Gritando bien fuerte donde estoy Alguna esquina de algún lugar Algún amigo que ya no está Seguimos siendo lo que antes fuimos A donde quieras Vivir con una mano en el corazón Y otra escondida en un cajón Decidiendo un nuevo porvenir Subir 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 Al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí Gritando bien fuerte donde estoy Y nunca bajarse más de ahí Y nunca bajarse más de ahí Algún lugar donde pueda guardar lo que quiera guardar Que la fiesta termine cuando el último se va Los últimos eran muy parecidos a los primeros Algún lugar donde no se destruye todo al pasar El descaro de los que dicen que saben más La inseguridad del que solo sabe lo que le interesa Sabe solo lo que le interesa Sabe solo lo que le interesa Sabe solo lo que le interesa Y quedarse Quedarse en el mismo lugar Y quedarse en el mismo lugar Subir Al lugar más alto que hay aquí Y nunca bajarse más de ahí Gritando bien fuerte donde estoy No 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 No, 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 no No, 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 no También la razón que no me deja entender ¿Por qué me dejaste? Si teníamos futuro Que iba creciendo como la planta que te di Quiero volver a esos días Tenerte entre mis brazos Y no soltarte ni dejarte Quiero volver a esos momentos En que tú solo dices Solo quiero estar contigo yo Siempre junto a ti Ahora a la distancia Te digo lo que siento Se lo lleva el viento Fue mi culpa también ¿Por qué me dejaste? Si teníamos futuro Que se iba secando Como la planta que hay aquí Quiero volver a esos días Tenerte entre mis brazos Y no soltarte ni dejarte Quiero volver a esos momentos En que tú solo dices Solo quiero estar contigo yo Siempre junto a ti Siempre junto a ti Vámonos de aquí Corramos a favor del viento Paremos de mentir Lejos quedaron los días fríos Los vidrios de ayer Hoy ya nadie se acuerda de su amor Vemos la luna de día Y sabemos que pronto ya va a amanecer Comiendo en la casa Pensando en tu partida Me dejaste solo Solo fue mi culpa Yo lo sé Quiero volver a esos días Tenerte entre mis brazos Y no soltarte ni dejarte Quiero volver a esos momentos En que tú solo dices En que tú solo dices Solo quiero estar contigo yo Quiero volver a esos días Tenerte entre mis brazos Y no soltarte ni dejarte Quiero volver a esos momentos En que tú solo dices Solo quiero estar contigo yo Siempre junto a ti Hasta cuando con Barcelona Hasta cuando con Nueva York Porque si me quedo en Chile Creo que lo hago mejor Hasta cuando con Inglaterra Porque no va el Puey Concepción Para qué me voy tan lejos Si aquí lo hago mejor Si aquí lo hago mejor Dale que soñar con LA Lo que hace falta en tu vida Es hacerla de una vez No hay que sacar la vuelta Pensando en que afuera Las vanguardias y infraestructuras Dan en cabida a tu grandeza Peruana, colombiana, mexicana y chilena La educación que nos dieron Es verdad, no ha sido buena Pero el diablo de la creatividad No hace de esa carencia Córtala con Barcelona Córtala con Nueva York Sin pan ni pedazo Ni contrato ni amor Córtala con Inglaterra Con Berlín Y con Japón Sin pan ni pedazo Te quedas de cordeo ¿De dónde la creatividad? De au